Bueno, hasta ahora, en las dos primeras secciones de nuestra conversación del día de hoy, las expectativas que yo tenía en respecto serán satisfechas. Creo que en efecto han habido intercambios interesantes, que desafortunadamente no se han podido desarrollar muchas ideas que han quedado planteadas, de las que se tuvo nota, pero evidentemente por el momento en que se realiza, sobre todo a menos de un mes, del único, como alguien calificó al anuncio de Trump, del primero de los meses, es apenas una primera aproximación de varias que en el posgrado de Economía y desde luego en el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, entre otras instituciones, se desarrollarán sobre estos temas. Los impactos multilaterales fue el tercero de los temas que pensamos que valdría la pena conversar esta mañana. En el presente diseño, siguiendo unas notas que preparé para esta presentación, en el presente diseño, hace años, cuando nadie presentía que un taicún atrapado aún entre la acumulación y el mercantilismo de los objetivos, sería el sucesor de Barco Barro, era frecuente encontrar en la literatura sobre las relaciones internacionales y economía global referencias repetidas a dos temas, a dos tendencias motivo de controversia. El declive del multilateralismo como enfoque institucional preferido ante los desafíos de la política internacional, de las relaciones internacionales, y de otro lado, la erosión creciente de Estados Unidos como hiperpotencia global. El primer debate se revolvía sobre todo alrededor de la supuesta inefectividad de las Naciones Unidas, en el sistema de las Naciones Unidas, tesis expuesta y defendida notoriamente por John Bolton, el embajador de Bush II ante la ONU. Y el segundo se discutía sobre todo acerca del avance, del ascenso de China. ¿Sería esta una transición pacífica o conflictiva? Se hablaba del dilema de los cines, de varias otras enfoques clásicos de la teoría de relaciones internacionales. La trampa de los cines. Hace casi diez años, con la irrupción en Estados Unidos de una crisis financiera limitada al principio, pero que devendría en la gran recesión global, cuyas escuelas aún no se superan, el debate sobre multilateralismo y transición de poder en el mundo se dio a cuestiones más urgentes e inmediatas. Pero ahora está nuevamente muy vivo. Está nuevamente muy vivo, por un lado porque la gran transición está ya un poco desanida, y aunque en los últimos años se ha anunciado con precipitación que había concluido para descubrir poco tiempo después que el crecimiento seguía siendo muy insuficiente, que los niveles de desempleo seguían siendo excesivamente elevados, sobre todo entre los jóvenes, que el comercio internacional estaba creciendo muy por debajo de lo necesario para jugar el papel de motor de desarrollo económico que había tenido en décadas pasadas, volvía a plantearse el tema del debilitamiento del multilateralismo y del ocaso de Estados Unidos como potencia sino única, al menos indispensable. Entonces, de alguna manera, el anuncio que era esperado, porque se había prefigurado en la campaña política del candidato triunfador, se había prefigurado en pronunciamientos internacionales premios, en la propia selección de su gabinete en los puestos directamente relacionados con el medio ambiente, con la transición energética, con las relaciones internacionales. De alguna manera, todos estos antecedentes no atemperaron el impacto del anuncio del 1 de junio, quizá por la forma que aquí ya se calificó, calificó en que fue hecha en un discurso de un tono verdaderamente difícil de asimilar si uno toma como referencia otros pronunciamientos de líderes políticos importantes en el mundo. El día de ayer estuvo en México Daniel Roderick, el famoso economista estadounidense, y hablando en la Cámara de Diputados, hizo una clara defensa del multilateralismo como el mejor instrumento para abordar los presionantes problemas que ahora enfrenta la comunidad de las naciones. Pero consideró que está ya muy definida la tendencia de que sean las naciones, sobre todo las naciones de gran condenación económica, por sí mismas o dentro de los bloques o regiones a las que pertenecen, busquen depender más de ellas mismas que del retorno a una cooperación internacional en la que se ha perdido mucha confianza y en la que la propia actitud del considerado país líder de la comunidad internacional ha hecho que se produzca esta creciente desconfianza. Los señalamientos de Roderick hicieron el co de muchos otros. Yo estoy leyendo en estos días, por ejemplo, un libro de reciente aparición de un economista e internacionalista británico que radica desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, Edward Hughes, que se llama El retroceso del liberalismo occidental, traduciendo literalmente el título The Retreat of Western Liberalism, en el que arguye que la elección de Trump es parte de una tendencia global más amplia, como ya se ha sugerido en nuestro debate esta mañana, una tendencia global más amplia que incluye, por una parte, el fracaso de un buen número de regímenes democráticos cuya evolución se ha extraviado en Europa y otras regiones. El autor habla específicamente de los casos de Rusia, Turquía y Ubría y de las crecientes presiones sobre las clases medias de los países occidentales que fomentan un retorno al nacionalismo en ocasiones en sus expresiones más elementales o, si se refiere, más primitivas. De ahí que, desafortunadamente, aquí inserto un paréntesis. La idea de que podamos transitar de un régimen multilateral de participación básicamente voluntaria a un régimen de regímenes o a un sistema de regímenes internacionales específicos para el manejo de los bienes o las cuestiones globales parezca poco posible en la coyuntura actual. En la que hay este rechazo o al menos esta resistencia a los enfoques que van más allá de las naciones o de las regiones inmediatas que las rodean. se recordó aquí que la señora Merkel como reacción ante lo que Trump dijo en las reuniones de la OTAN y del grupo de los seis, de los siete, de los seis porque estuvo a punto de salirse, del grupo de los siete en Italia fue, en el caso de la señora Merkel, un volver los ojos a Europa más que volver los ojos a un régimen multilateral ámbito. Yo no descarto la idea de que en un mediano plazo puedan establecerse condiciones para regímenes multilaterales sobre bienes globales como los fondos oceánicos, como la Antártida, como el espacio exterior, como el medio ambiente en muchas de sus expresiones en términos de que no pueden manejarse razonablemente de manera fragmentada por naciones, por regiones, incluso. Pero creo que lo que se abre, y esta es una de las ideas del libro que acabo de mencionar, es una etapa que puede ser prolongada de forcejeo e incertidumbre alrededor de tendencias nacionalistas y de un espacio multilateral más recenso. Ya se ha aludido en las dos primeras partes de nuestro diálogo de esta mañana a las reacciones inmediatas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo que provocó el aviso de abandono del acuerdo de país por parte del gobierno estadounidense. por cierto, el New York Times de hoy incluye un recuento muy cuidadoso de los aproximadamente 12 estados de la Unión Americana y alrededor de 300 ciudades en Estados Unidos que han dicho cosas similares a las que leyó aquí como señaladas como dichas efectivamente por el alcalde de Pittsburgh. Este artículo del New York Times habla de una reacción sumamente importante al nivel estatal y de administraciones urbanas y en otras áreas de la sociedad estadounidense que puede ser uno de los elementos que modulen que limiten o que corrijan los alcances de la acción norteamericana estadounidense perdón respecto del acuerdo de París donde lamentablemente la reacción ha sido un poco más tibia ha sido en los propios organismos multilaterales y en algunos de los más representativos. Yo recordaba una primera declaración de desencanto y con algún dejo de censura de parte de Antonio Gutiérrez el secretario general de las Naciones Unidas y al poner en orden estas notas volví a buscarla en la página de internet de Naciones Unidas en el portal donde hay una sección que recoge prácticamente todo lo que dice el secretario general día a día y no encontré ya rastro de esta declaración que no recordaba se había producido el 2 o 3 de junio pero el secretario general días antes el 30 de mayo con motivo del día de acción sobre el clima había hablado en la New York University e hizo un discurso amplio e importante sobre cambio climático y sobre la posición de Naciones Unidas al respecto lo calificó como el tema multilateral por excelencia como el tema que encabeza la lista el tema at the top of the list de los desafíos globales en la actual etapa del siglo XXI ciertamente como dije al principio ha pasado poco tiempo estamos todavía en el momento de asimilar el impacto y el alcance del anuncio realizado tenemos y ya los hemos mencionado los elementos que difieren o que pueden diferir algunos de los impactos pero como ya se dijo aquí también hay acciones que ya está adoptando Estados Unidos una de ellas por ejemplo fue el cierre de la oficina para clima y tecnología internacionales the office for international private technology del departamento de energía de Estados Unidos no era una oficina ni muy importante ni con mucho presupuesto pero jugaba un papel clave en la coordinación de la cooperación entre el departamento de energía de Estados Unidos y ministerios o reparticiones gubernamentales similares en otros países tanto avanzados como en el mundo en desarrollo ya mencioné al aportar algún elemento informativo la presencia del gobernador de California en Pekín en una reunión bilateral Estados Unidos China en materia de cambio climático a la que acudió también el secretario de energía Dick Perry exgobernador de Texas curiosamente en esa reunión Perry dijo que esperaba que China actuara como un verdadero líder en las cuestiones climáticas internacionales me llamó mucho la atención este aspecto de la declaración de Perry porque si se suma a las acciones nacionales apuntaría hacia una clara renuncia también al papel de internacional de Estados Unidos en estas materias que ha sido importante sobre todo en los últimos años y que afectaría aún más la perspectiva en su conjunto las palabras de Perry citadas en el New York Times son es una clara invitación a que China adopte o responda al desafío al que Estados Unidos ya no quiere responder pero en realidad señala creo un rumbo que no es el adecuado la respuesta corresponde al conjunto de la comunidad internacional con aportaciones como siempre se ha dicho al hablar del cambio climático diferenciadas en función de los recursos capacidades y potencialidades de cada parte pero unidas en el propósito común de responder a este desafío la respuesta tiene que ser multilateral probablemente parte del tiempo que ya no tenemos como dejó aquí en claro Daniel tendrá que gastarse en la búsqueda de reconstrucciones institucionales y de reconstrucciones de alianzas de cooperación en esta materia que resulten lastimadas por la nueva actitud de Estados Unidos pero en el fondo lo que es muy claro es que a menos de un mes del anuncio de la decisión se han producido reacciones importantes que es necesario tener en cuenta pero falta todavía organizar una respuesta unificada y efectiva sobre todo a nivel multilateral muchas gracias muchas gracias hermano